Está bien y sigue como en las tres femeninas carreras, así que ¿qué nos depara el futuro con Fernando y Aston Martín? Bueno, a ver lo que depara el futuro, pero bueno, ahí en el plató tendrán otra opinión o tendrán otros intereses, así que... ¿Cómo? Gracias. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Acaba de soltar que Dazón tiene intereses ocultos con Charlie Sainz? ¿Acaba de soltar esos John Seth? ¿Acaba de soltar esos John Seth? ¿Estás muy contento en general? ¿Acaba de soltar esos John Su? ¿Y se la pela? ¿Esto confirma que Aston Martín sigue como en las tres femeninas carreras? ¡Sí, hombre! ¿Qué nos depara el futuro con Fernando y Aston Martín? Bueno, a ver lo que depara el futuro, pero bueno, ahí en el plató tendrán otra opinión o tendrán otros intereses, así que por mí bien, contento. Gracias. Y se pira. Gracias.